E invitamos a Aníbal Bejarano, Natalia Brites, Rocío Aguirre, Marcela Salto, Gladys Gómez y Marta Fernández de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Nordeste y se referirán a los procesos técnicos como motores de formación integral de competencias profesionales en las articulaciones entre docencia, extensión e investigación. Buenas tardes, mi nombre es Marcela Salto. De todos los que hicimos el trabajo en la investigación, pudimos venir nosotros dos. Él es el licenciado Aníbal Bejarano, profesor titular de la Cátedra de Descripción Documental y Formato de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Nordeste y yo soy su auxiliar en la cátedra. Esta es una investigación que se realizó, que hicimos con alumnos y profesores de la carrera de Bibliotecología de la Licenciatura en Ciencias de la Información. Los procesos técnicos como motores de formación integral de competencias profesionales en la articulación entre docencia, extensión e investigación. Bueno, acá vamos a hablar un poco de las, analizamos y describimos las estrategias implementadas para la formación integral de competencias profesionales bibliotecológicas desde la articulación de la docencia con la extensión y la investigación en asignaturas en la carrera de Licenciatura de Ciencia de la Información. A continuación los dejo con el profesor que les va a explicar y yo acotaré algunas informaciones. Algunas intervenciones. Buenas tardes a todos. Gracias a la organización, a la Biblioteca Nacional por permitirnos y aprobarnos los trabajos. Esto es más bien una mirada que hacemos sobre la propia práctica en la relación que tenemos en distintas asignaturas que hacemos una articulación tanto horizontal como vertical en el desarrollo de cada una de las asignaturas. Si bien, como sucede en muchas casas de estudios, la articulación es lo más difícil, en el caso nuestro se logró generar esta posibilidad de articulación porque a partir del año 2008 estimativamente comenzamos con presentar proyectos de extensión y de investigación para poder incursionar en estas actividades considerando que nuestra carrera, Licenciatura en Ciencias de la Información, es una carrera relativamente nueva. En el año 2008 cumplió 10 años, el año que viene estamos cumpliendo 20 años de la carrera y esta carrera a su vez es un híbrido donde tenemos la formación archivística y bibliotecológica. En este caso nosotros nos centramos exclusivamente en el análisis desde la perspectiva bibliotecológica. Comenzamos con presentar proyectos de investigación en un programa que tiene la Universidad Nacional del Nordeste que se llama la Universidad en el Medio, donde subsidia la participación, subsidia en una parte la ejecución de distintas actividades de extensión en distintas organizaciones del medio. Es decir, se firma un convenio con determinadas organizaciones y a partir de allí se realiza el subsidio para poder implementar estos proyectos. Desde el año 2008 hemos presentado el primer proyecto interviniendo en distintas ONGs donde esas ONGs no solamente eran bibliotecas populares como ONGs, sino también intervenían otras ONGs puras principalmente de movimientos sociales. La idea era en ese momento comenzar a mostrar la necesidad de la gestión de información desde un macro concepto de gestión de información en ambos tipos de instituciones, tanto bibliotecológicos como archivísticos. Pero después fuimos orientando la intervención exclusivamente en lo bibliotecológico en algunos aspectos y en lo archivístico por el otro. Hasta que en este año, a partir del año pasado, comenzamos a trabajar en un proyecto que tiene continuidad este año y ojalá tenga continuidad el año que viene, debido a que estamos esperando los resultados de la convocatoria de este año, donde estamos participando en la organización de un centro de documentación indígena en un programa que es el programa Pueblos Originarios del Instituto de Cultura del Chaco. En este programa nosotros trabajamos haciendo intervención directa para la gestión de los recursos de información y el procesamiento y organización de estos recursos. También hemos participado desde aquella época en algunos docentes que participábamos en distintos proyectos de investigación. En el año 2008 nos surge la idea de también participar para ver a los 10 años cómo estaba la formación de nuestros primeros egresados durante esos 10 años de implementación de la carrera y nos aprueban un proyecto de investigación en el que indagábamos cuáles eran las competencias reales de los licenciados en ciencias de la información y los egresados con el título de bibliotecario y de archivista. Ese fue el primer proyecto donde comenzamos a involucrar a egresados y a su vez a estudiantes en formación para ir conociendo los procesos de formación que han tenido en este trayecto. Luego, sobre el 2010 más o menos, sí, 2010, 2011 se implementa el otro proyecto, comenzamos a trabajar una de las líneas que resultó en ese primer proyecto de investigación que fue el análisis documental. Hay otros proyectos que siguieron las otras líneas pero que no están vinculados directamente con este campo de nuestra carrera. Desde allí comenzamos a tener intervención en distintas relaciones entre las distintas asignaturas. Es así que intervienen en estos procesos de formación ir a hacer intervenciones en las provincias de Corrientes y en el Chaco. La UNE es una universidad regional que tiene ámbito de injerencia tanto en la provincia del Chaco como de Corrientes. Entonces, los proyectos estaban orientados a intervenir en distintas instituciones y no solamente del interior de Corrientes, perdón, de la capital de Corrientes, de la ciudad de Corrientes, sino tanto ciudad de Corrientes como ciudades del interior, como ser la localidad de Saladas y la localidad de Itatí principalmente. Hemos ido a hacer, para poder llevar adelante estas tareas, hacíamos viajes, en breve vamos a ver un poco más, viajes, el traslado de cada uno de los alumnos con los docentes y logramos establecer procesos de integración e interrelación entre alumnos que están cursando distintas asignaturas y distintos niveles. En esta transparencia se observan cuáles son las distintas cátedras de las áreas que logramos establecer procesos de articulación y de un diálogo, por un lado un diálogo didáctico entre los docentes y a su vez un diálogo de estrategias para poder llevar adelante estos procesos integrales de formación, ya que cuando llegábamos a una institución era un trabajo integral, los alumnos que ya tenían un conocimiento avanzado a su vez se constituían en formadores de sus compañeros con un diálogo permanente y a su vez se notaban que el estar en situación, en el aprendizaje, en un ambiente significativo generaba conocimientos mucho más ricos que los que se adquiría en el desarrollo del aula. Dentro del área de procesamiento de la información están descripción documental y formatos que se dicta en primer año, indización y clasificación en segundo año que es con articulación directa y análisis documental y resúmenes en tercer año donde también tienen una articulación directa. Estas tres asignaturas desde el inicio, gracias a la buena voluntad y predisposición de los docentes, siempre hemos logrado una cierta articulación, pero se ha logrado, más allá de la articulación, se ha logrado una integración del desarrollo de competencias a partir del trabajo mancomunado en estos proyectos. Logramos también integrar organización de sistemas y servicios de información por una cuestión natural, porque yo doy esa materia también, entonces desde allí se ha logrado ir mostrando la vinculación que existe entre las distintas secuencias de procesos técnicos que se siguen sumado a las propias tareas que se hacen como organización en el área de procesamiento de la información. Y también se vinculó, por supuesto, a tecnologías de la información. Aquí algunas fotos ilustrativas del traslado, por ejemplo, y dos fotos centrales donde se muestran cómo están trabajando los distintos alumnos en las distintas orientaciones. En este caso se visualiza un alumno aquí, que es un alumno que está en un nivel superior y él estaba haciendo un proceso de coformación con sus estudiantes y que iba dando un proceso de insumo que muchas veces cosas que él no lo había comprendido en clase, hacía las preguntas para poder hacer la bajada de la teoría en ese momento. Y después, por supuesto, también el mostrar el momento de víveres, que también era necesario. Esa es la biblioteca Teresa de los Andes en Itatí. Y no tiene demasiado espacio, entonces, como adentro se seguía trabajando, salíamos haciendo por grupos. Entonces, estábamos trabajando un poco afuera. Avanzalo. En general, para ir cerrando, ¿cuáles fueron los principales arreglos que tuvimos que hacer? Adecuaciones en cuanto a cómo secuenciar contenidos. Debido a que en algún momento, como la asignatura del segundo año se llama indización y clasificación, muchas veces se enseñaba primero toda la teoría de la indización, de la organización del conocimiento, etc. Y como nosotros teníamos que ejecutar el proyecto, era necesario, no, enseñar primero clasificación, porque nosotros necesitamos hacer la carga, hacer todo el proceso de catalogación, y de esa manera se logró establecer un proceso de secuenciación y de integración de los conocimientos. Tanto que lográbamos que en el momento en el que estaban cargando en DIGI-BP, en ese momento, tenían que juntarse un alumno de primer año que estaba haciendo el proceso de descripción con el alumno de segundo año que estaba haciendo el proceso de clasificación, y en algunos casos, con algunas publicaciones, se lograba hacer también alguna tarea de resumen documental. Después, bueno, como ya mencioné, alguna cuestión de las vinculaciones y todas las actividades en general que se hicieron. Si nosotros miramos muchos de los distintos productos que se lograron, allí tenemos procesos de sellado e inventariado, porque la mayoría de las bibliotecas, principalmente en corrientes y en las organizaciones no gubernamentales, no tienen profesionales bibliotecarios, y había que hacer todo el proceso completo, desde el inventariado hasta lograr generar un OPAC. La catalogación, como decíamos, clasificación, proceso de diseño y elaboración de resúmenes, en algunos casos, actualmente para el Centro de Documentación Indígena se han elaborado dos bibliografías analíticas que van a estar colgadas en la web en breve. Están terminándose la parte de diseño gráfico, más que nada. A su vez, se han elaborado también la ordenación en el estante y manuales de procedimientos para el desarrollo de las colecciones, porque en algunos casos uno trabajaba con todo, y bueno, desde la cátedra de desarrollo de colecciones, los alumnos se han ocupado de establecer procesos de, en base a un caso concreto, el armado de los manuales de procedimientos, y políticas escritas de desarrollo de colecciones. Bueno, en general, ¿qué es lo que nos permitió trabajar de esta manera? Nos ha permitido establecer un proceso de ida y vuelta entre qué es lo que estamos enseñando en el aula y qué es lo que sucede en el contexto, debido a que muchas veces en el aula nosotros estamos teniendo una visión general y en el contexto, esa visión o esa realidad no es tal cual. Entonces, nos ha permitido mostrar a los alumnos que tenemos que tener una doble mirada del ejercicio de la profesión desde los niveles más rudimentarios hasta los niveles más avanzados. Y, bueno, aprender procesos técnicos en esta integración con los estudiantes de distintos niveles les permitió a ellos mismos valorar su campo profesional y a su vez sentirse identificado con las instituciones, con las prácticas, con qué es lo que están haciendo, debido a que muchas veces el entender los procesos técnicos no es una cuestión sencilla, pero sí valoran esos procesos cuando los aprenden desde esta ejecución de la práctica. Muy bien. Invitamos a los colegas a formular sus preguntas. Buenas. ¿Cómo hacen la supervisión de esa carga que hacen los alumnos? Bien. ¿El tiempo de revisarlo? El proyecto, los proyectos se ejecutan a lo largo de todo el año. Los profesores de las distintas áreas, principalmente del área de procesamiento y de automatización, nos ocupamos de hacer el control de calidad de cada uno de los registros que se van cargando. Si yo tengo que contar es mucho más largo porque tenemos distintas formas de trabajar. Esto es un proceso de ida y vuelta. Los estudiantes en el campo se hace la carga, se realiza el análisis, el control de normalización en general, se lo realiza en el aula. Se vuelve a hacer la bajada, en algunos casos hubo uno o dos años, y este año inclusive, que nos ha permitido hacer el control con los mismos alumnos para poder revisar los errores cometidos y que ellos desde ahí puedan hacer la corrección. Es decir, siempre el proceso de control de calidad. El proyecto se ejecuta a lo largo de todo el año, es decir, cada proyecto tiene un año. Por esa razón tenemos bastante tiempo para poder trabajar desde allí. ¿Hay alguna otra pregunta? Agradecemos a los expositores. Pero continuamos. Pero continuamos. Ahora con el trabajo del imaginario social sobre los procesos técnicos de los bibliotecarios de las bibliotecas públicas, populares y escolares populares de Ciudades del Gran Resistencia. También de Aníbal Bejarano, Natalia Brites y Rocío Ayrre, de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Nordeste. Bueno, este es un trabajo que se desprende de uno de los proyectos de investigación donde se continuó en una de las líneas de un proyecto aprobado y finalizado en el año 2015, el análisis documental en bibliotecas públicas y populares de la Ciudad de Resistencia. Ese proyecto se ha extendido y ha generado una beca de investigación donde está Natalia Brites, auxiliar también de la cátedra. Y en el acompañamiento de este trabajo, la línea que estábamos siguiendo hace referencia a cuál es la causal por la cual la provincia del Chaco posee un sistema bibliotecario que integra bibliotecas públicas, públicas populares, escolares, escolares populares, especializadas, especiales y me falta una que no me acuerdo cuál es. Populares netas. Las populares netas donde también se brinda cierto apoyo. ¿Qué sucede? Que al ser un sistema bibliotecario con la lógica de sistema no existe una cooperación real, sino que existe una cooperación tácita, en el cual la mayoría de la cooperación es de voluntariado, pero no existe una política pura de cooperación. Nosotros ya presentamos el año anterior un poco cuál era el diagnóstico que estábamos teniendo de este trabajo. Entonces comenzamos a ver que una de las principales limitaciones para establecer procesos de cooperación estaba en los propios bibliotecarios y en las prácticas que tenían en las bibliotecas que vienen arraigadas a. Eso ya es un poco resultado de lo que fuimos viendo aquí. ¿Qué comenzamos a ver? Que los bibliotecarios estaban apegados a una serie de cuestiones. Y de esas cuestiones comenzamos a ver, según la teoría desarrollada por Cornelius Castoriadi, que habla de los imaginarios sociales. Allí un poco Pinto hace una pequeña presentación de qué son los imaginarios sociales, que son ideas, representaciones que están vigentes en la realidad, que marcan inclusive pautas y normas de conducta, pero que no están para nada escritas. Esas situaciones son las que han ido mostrándose, tomando como antecedente el antecedente de Rogo, y habla que cada profesión va marcando un poco la noción, tanto a su interior como en la relación con otras profesiones, va marcando una forma de ser, de actuar, de sentir, de estar en la práctica. Pásalo un poquito porque si no se me va el tiempo. En ese sentido, la pregunta del proyecto de Natalia apunta a identificar cuál es el imaginario que tienen los bibliotecarios sobre los procesos técnicos. El por qué nos centramos en investigar en este caso los procesos técnicos. Porque notábamos que habían bibliotecas escolares donde estaban clasificados, pero no estaban catalogados. Y la pregunta inicial, ¿cuál era? Que en las bibliotecas escolares no es necesario catalogar. Ya vamos a ver más adelante. Entonces, comenzamos a notar estas disparidades. Si hablamos de un sistema bibliotecario, todas estas cuestiones se fueron presentando. Entonces, ahí, esto es un poco la parte teórica de lo que tiene que ver con el concepto de, que eso lo pueden leer en el trabajo, el concepto de que se entiende por imaginario social en profundidad, y un pequeño abordaje de lo que todos sabemos que son los procesos, pero pensar en la idea de lo que son las competencias centradas en procesos, implica no solamente el saber hacer, sino también el saber pensar, el saber sentir, etc. El estudio es un estudio exploratorio descriptivo y se ha trabajado con 60 bibliotecarios a los que se les ha hecho entrevistas, y entrevistas profundas, donde nos sentábamos a conversar con los distintos bibliotecarios, preguntándoles el por qué, el cómo, hacíamos el análisis de la información, un proceso permanente de ida y vuelta. Por eso es una investigación netamente de tipo cualitativa. ¿Qué se ha notado en esos casos? Hemos notado, como dato cuantitativo, que existían distintas casas formadoras. La provincia del Chaco ha llegado a tener hasta ocho casas formadoras, siendo la universidad la que tiene mayor trayectoria, pero a su vez en la misma ciudad de Resistencia existe, y al lado de la universidad enfrente, cruzando la calle, está el Instituto San Fernando Rey, y después en el interior del Chaco existen otras instituciones también con trayectoria, como ser el Instituto Miguel Neme, el Instituto Mantovani, el Instituto de Villa Ángela, el Instituto General San Martín, y otros institutos. De esos institutos son donde tenemos egresados. Otra particularidad, hemos notado que tenemos egresados que tienen una gama etaria, para no decir que son viejos, ya con bastante antigüedad. Entonces, notamos personal con mucha antigüedad, y ese personal también tenía cierto arraigo en las instituciones y en las prácticas que ya estaban caracterizando a esta institución. Entonces, comenzamos a ver cómo fue su proceso de aprendizaje, para ver cómo desarrollaron ese imaginario social, cómo fue su proceso de aprendizaje de los procesos técnicos. Y obviamente, como nos pasó a la mayoría, nos resultó pesado, aburrido, difícil, para colmo la tipa que se le ocurre cada idea en la cabeza, venir a normalizar el autor de esta manera. Entonces, han mostrado este tipo de expresiones, y son muchas algunas, creo que las pasé, y otra, retrasar un poquito, donde dice, ¿para qué vas a estudiar tanto si el bibliotecario tenía que aprender tanto para pasar libros? Es decir, el concepto que está prácticamente, creo que a nivel genérico. Entonces, eso hace que se genere siempre un comienzo de resistencia inicial hacia el aprendizaje de los procesos técnicos, y esa resistencia inicial aparentemente se arraiga tanto que en las propias prácticas, en muchos casos, eso ancla y genera cierta dificultad. En la segunda cuestión, que también trabajamos, es qué significado le atribuían a los procesos técnicos como para poder dar una explicación del por qué no se catalogaba en las bibliotecas principalmente escolares. Entonces, cuando ellos planteaban, surge un debate que se instala en la provincia del Chaco desde... que fue provincia del Chaco, porque la provincia del Chaco era territorio nacional. Cuando se provincializa, al poco tiempo se crea, se sanciona la ley de educación, y se incorpora al bibliotecario dentro de un escalafón en el Ministerio de Educación. Eso se fue arraigando, que fue la raíz del surgimiento del sistema bibliotecario, se fue arraigando y se mantiene hasta el día de hoy como sistema que está incluido en el Estatuto del Docente, etcétera. El 100% desde la sanción del último Estatuto del Docente, que es del año 91, no puede desempeñarse ninguna biblioteca que forman parte del sistema bibliotecario, no pueden desempeñarse otras profesiones que no sean bibliotecarios. ¿Qué quiere decir? Que el 100% de los bibliotecarios que tenemos en el sistema son bibliotecarios, son profesionales. Y ahí es donde más nos queda la duda. ¿Por qué? Entonces, ¿dónde viene? Cuando nosotros comenzamos a indagar en estos antecedentes, los primeros bibliotecarios que estaban en la provincialización del Chaco y posterior, no existían profesionales, la mayoría eran maestros o voluntarios. Estos maestros o voluntarios, después fueron realizando procesos de formación con el curso audiovisual de la UNESCO y otros cursos de formación que comenzó a realizar la Universidad del Nordeste. Con las primeras escuelas de bibliotecarios también que salieron hasta que se crea el Instituto Miguel Neme de donde es egresada la profesora. Y desde allí han comenzado a quedarse de que el riesgo laboral que tenía la provincia del Chaco era que disgreguen las bibliotecas populares y públicas que pasen a cultura y las bibliotecas escolares en educación. Entonces se comenzó una fuerte pelea en el hecho de decir, no, los bibliotecarios somos docentes y somos docentes y somos docentes. Tenemos que hacer tareas de docentes. Desde allí que la pelea comenzó a sentarse en, nosotros somos docentes, entonces, en las bibliotecas escolares, ¿qué trabajo es más prioritario? ¿El bibliotecológico o el docente? Y allí los docentes, los bibliotecarios, tanto que hoy se los llama docentes bibliotecarios en el estatuto y en la ley, se los llama de esa manera, debido a que la función que se prioriza es la función docente. Ahora, no es que se hace una enseñanza, pero sí se prioriza desde la práctica, ojo, desde la práctica, por eso planteamos el imaginario, porque la función docente a la que se apunta es exclusivamente a la promoción de la lectura y al apoyo de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Por lo tanto, la mayoría de las bibliotecas tienen como planta funcional, algunas tienen un director de biblioteca, otras no tienen director de biblioteca, sino están uno o dos bibliotecarios como máximo. En cambio, hay otras que sí tienen una planta funcional, según la proporción de alumnos, se designa un cargo según cierta cantidad de alumnos. Entonces, en este sentido, se le asigna la tarea a atender a los alumnos y no tanto a procesos técnicos. Se organiza la colección y se atiende a los alumnos. Proceso técnico después. Para colmo, hay en algún lugar, bueno, eso es cuando habla de la atribución de resultados, un poquito más adelante, avanzar. Cuando ellos plantean que ¿para qué van a estar haciendo procesos si la biblioteca es chiquita? Es una biblioteca chiquita y nosotros sabemos todo lo que hay. ¿Para qué vamos a catalogar? ¿Me explico? Entonces, en ese sentido, es el hecho de que las bibliotecas han ido creciendo, pero en la imagen que han tenido seguía siendo chiquita. Entonces, ¿qué pasa? Que los bibliotecarios que eran viejitos, se jubilaron y vinieron bibliotecarios nuevitos. O lo que se da también es el sistema de suplencias que tenemos nosotros. Cuando llega un bibliotecario nuevo a estar en la biblioteca, ¿qué sucede? ¿Está más perdido? Porque no sabe, no reconoce la colección. Y hay bibliotecarias que son, bibliotecas que son muy grandes, más de 50.000 volúmenes, pero para ellos sigue estando en el imaginario de chiquitas. ¿Me explico? Y es por eso que sigue quedándose esa idea de no catalogar, no, ¿para qué? También indagamos el sentido de la actualización en las normas. ¿Qué les parecía? ¿Qué intenciones? ¿Qué tenían ellos? ¿Qué les parecía? Y dicen, ¿para qué vamos a estar haciendo tantas veces el mismo trabajo? Es decir, cuando se cataloga, si aprendimos a catalogar así nomás, déjalo como está y nada más. Hasta que luego lo que marcó un poco, un quiebre, fue el advenimiento de Aguapey. En el año 2003, más o menos, se firma convenio con la BNM y se comienza a implementar Aguapey. Allí fue otro gran problema. Que comiencen a trabajar los nuevitos, pero vos, que sos nuevita, no me vengas a cambiar todo acá porque nosotros ya trabajamos así y acostumbrate a trabajar así. ¿Está? Avanzale. ¿Está? Es decir, esas son las cuestiones que más se han ido dando. Ahí viene. Ahí ya marqué el tema de la Aguapey, así que pasale nomás. ¿Sí? Bueno. Si nosotros comenzamos a mirar, justo llegamos, así que no se haga problema. Si nosotros comenzamos a mirar, ¿cuáles son los imaginarios que se han instalado? En líneas generales, el arraigo que ha tenido la trayectoria del propio sistema, la lucha, las luchas que se han dado para poder generar el sistema bibliotecario en general como sistema y la defensa por los puestos de trabajo más allá de las instituciones como tal, ha marcado que se priorice una tarea sobre otra y a su vez entre en conflicto la propia formación bibliotecológica con los saberes y las prácticas bibliotecarias. Es decir, que se han dado muchos arraigos de algunas prácticas. En algunos casos, las que les tocó hacer medianamente todo han sido a las bibliotecas públicas y a las bibliotecas populares. Ellas sí han generado un proceso y la mayoría que sabe que va a trabajar, eso ya es, es Vox Populi, por eso hablamos de imaginario, cuando uno trabaja en una biblioteca o cuando uno está estudiando la carrera, dice, ah, si te toca ir a una pública, seguro te va a tocar hacer todos los procesos. Si te vas a la escolar, te quedas con la clasificación y gracias. Y uno se prepara más para hacer promoción de la lectura que otro tipo de actividades. ¿Sí? Y, por lo tanto, también se notó que, si bien es un sistema, no todas las bibliotecas persiguen el mismo objetivo. Más allá de que sean escolares, cada una se formula sus propios objetivos y a su vez le atribuyen distintos valores a los procesos técnicos. Porque sí tenemos bibliotecas que están empezando a hacer muy buena catalogación en general, muy buena clasificación y están buscando elaborar procesos cooperativos. Pero todo eso a partir del año 2005 a esta parte. Y eso también marca que lo que nosotros estudiamos en la facultad o en los institutos terciarios no es lo mismo que se termina aplicando. ¿Sí? Debido a que no me vas a venir a cambiar todo lo que estamos haciendo antes. ¿Sí? Muchas gracias. Invitamos a los colegas a formular sus preguntas. Arriba al fondo la señora de saco blanco. Hola, buenas tardes. Hola. En este imaginario social que nunca lo he escuchado tan bien caracterizado, ¿existe en su provincia esto del personal único o el bibliotecario solitario y cómo lo manejan ustedes? Sí. En realidad, como mencionaba, tenemos las denominadas POF, las plantas orgánicos funcionales, que existe un reglamento para poder designar cada cargo dentro del sistema bibliotecario. También tenemos el personal único, en algunos casos, por ejemplo, entre escuelas de tercera categoría que tienen poquitos alumnos, siempre se designa un solo bibliotecario que acompaña esos procesos. La forma de intervención es exactamente la misma y es donde menos procesos técnicos se realizan. debido a que, bueno, y yo organizo, se utiliza el sistema de clasificación por colores en algunos casos, más allá en esos casos, la buena voluntad del profesional está dada en organizar la colección, pero los tiempos y la cantidad de tareas que tienen son demasiadas. En realidad, los bibliotecarios hacen muchísimos trabajos, por eso es que tienen que priorizar. Por eso, porque somos como multitácticos. Así es. El micrófono, perdón. Así es. Se hace, el trabajo que se hace es múltiple, pero, por ejemplo, en algunos casos está reglamentado en el Reglamento General de Bibliotecas y en el Estatuto que el bibliotecario no tiene que estar a cargo de aula, por ejemplo, sino con la compañía del docente. El bibliotecario tiene que dedicarse a prestar servicios de colaboración en general que necesite la institución, la institución, pero siempre es de colaboración y de apoyo. La frase que se utiliza tanto en la Ley de Educación como en el Estatuto del Docente es la cogestión de procesos de enseñanza-aprendizaje. Por lo tanto, se centra en el apoyo hacia los procesos de enseñanza-aprendizaje. Están muy avanzados con respecto, por ejemplo, a mi provincia, San Juan, que en muchos casos hacen cosas que ni siquiera están contempladas y tampoco hay una clarificación de cuáles son nuestras tareas. Nosotros, como bibliotecarios, lo sabemos, pero el director, el maestro, el profesor es la que limpia los libros. ¿No tienen ley? ¿Ustedes no están incluidos en la Ley de Educación de la Provincia, por ejemplo? A ver, ¿qué es lo que yo sé? Que tenemos designación de cargos solo en secundaria y en nivel superior, pero en primaria no hay creación de cargos, ni primaria ni nivel inicial. Primero. segundo, si tenemos preeminencia, o sea, si yo tengo nueve de puntaje y hay otra persona que tiene dieciocho, yo vengo primero, así tenga nueve. Pero, como contemplar cuáles son nuestras tareas, nuestros derechos, deberes y obligaciones, bien, gracias. No, lo he visto yo en mi carrera y no tampoco lo tengo que andar por ahí, en el hacer cotidiano e ir cacheteando para que, no, no hago esto, hago esto, lo que corresponde y lo que no. Por eso me gustó como lo planteaba el profesor tan claro de que sí tienen pautados sus derechos y también sus deberes, que uno acompaña, no tiene el porqué, el deber de hacer ciertas cosas. ¿No? Muchas gracias. Hago una aclaración más. En el caso del personal único o que existan dos cargos sin director en las bibliotecas escolares, existe un bibliotecario que es responsable de la institución, de la biblioteca. Ese bibliotecario, ya sea personal único o el responsable, tiene doble dependencia, una dependencia administrativa y una dependencia jerárquica. La dependencia administrativa depende directamente del director de la escuela. ¿Qué quiere decir esta dependencia administrativa? Que para el otorgamiento de licencias, para la formulación de determinados papeles, todo lo que tiene que ver con la parte administrativa, tiene vinculación directa con el director de la escuela. Pero todo lo vinculado con la función técnico-bibliotecológica depende del supervisor de bibliotecas. Nosotros tenemos supervisores de bibliotecas por regionales. Perdón. Perdón, ¿había una pregunta primero por allá arriba? No, pero la respondió recién. Listo. Está bien. Buenas tardes. José Luis de Córdoba. Una consulta. Dentro del estatuto no está establecido los derechos y las obligaciones del bibliotecario. Sí. Una pregunta. Y la segunda es solamente ustedes se centraron en escuelas públicas y la privada con respecto a los procesos técnicos. Bien. En el caso de la provincia del Chaco tenemos ciertas cuestiones. El sistema bibliotecario involucra tanto bibliotecas de escuelas públicas como escuelas de gestión privada. En el caso de las escuelas de gestión privada se proveen de cargos que dependen como si fueran una biblioteca escolar más. Y dependen del director de la misma manera como expliqué recién, del director de la escuela y del supervisor de bibliotecas. En el caso nosotros cuando hicimos el estudio nos centramos en una muestra de bibliotecas públicas populares y escolares populares. Para poder tener una mirada principalmente en estos casos que era uno de los sesgos que teníamos del trabajo de investigación inicial. A ver, si yo tengo que contar todo, me va a llevar bastante. El estatuto lo que prevé reglamenta cuáles son las misiones y funciones del bibliotecario y de las bibliotecas. O sea, ambas tareas, tanto la del bibliotecario como de las bibliotecas y también la ley de educación de la provincia establecen con claridad cuáles son las misiones y funciones. Tanto que, por ejemplo, en la provincia del Chaco ya está prohibido que se desempeñen como las bibliotecas como penitenciarías o como centros asistenciales de recuperación mental. ¿Está? Sí. Eso está prohibido. Porque todos los docentes que están con tareas pasivas, ¿a dónde los mandan? A las bibliotecas. En la provincia del Chaco eso no. No se puede. Eso desde el año 2003 eso se prohibió. ¿Está? Entonces no van más solamente, por eso decimos, el 100% de bibliotecarios que se desempeñan en las bibliotecas principalmente de instituciones públicas. Muchas bibliotecas de instituciones privadas y bibliotecas populares puras siguen contando con profesionales no bibliotecarios, ¿está? Sino con voluntarios. ¿Está? Pero la mayoría sigue teniendo. Es así que tenemos una biblioteca popular pura que es histórica en la provincia que es una de las primeras que es la Biblioteca Rivadavia Bernardino Rivadavia ella cuenta con el aporte de dos cargos de bibliotecarios desde la provincia que forman parte del sistema tienen número de sistema porque el sistema tiene a su vez un número cada biblioteca tiene un número de BP la llamamos nosotros. ¿Está? Ese número de BP se asigna a cada una de las bibliotecas que están que en este momento estamos en las 500 más o menos 500 bibliotecas que dependen del sistema bibliotecario. Las bibliotecas popular en este caso esta biblioteca popular también tienen un número de BP pero solamente se asignan dos cargos la organización la administración etcétera depende del presidente de la asociación amigos como en cualquier otra biblioteca popular y hay bibliotecas populares que no tienen no tienen personal del ministerio. Agradecemos la participación de los expositores. invitamos a Silvia Mateo Rey y Verónica Lencinas quienes se desempeñan en la Escuela de Bibliotecología de la Universidad Nacional de Córdoba y se referirán a la enseñanza de las RDA en catalogación avanzada una propuesta didáctica Bueno buenas tardes figurita repetida de nuevo bueno nosotros vamos a presentar esto que fue una pequeña discusión que hemos tenido con parte del área de procesos técnicos en la Escuela de Bibliotecología para ver cómo hacemos para implementar la enseñanza de estas reglas de catalogación nuevas que se nos vienen así que nos están aplastando y bueno porque hemos visto nos hemos dado cuenta que hay muchas cosas para catalogadores pero y qué hacemos con los que no saben ni siquiera catalogar así que bueno les vamos a presentar esto bueno buenas tardes mucho se ha escrito de las RDA desde el 2010 que se implementaron como que ha empezado a surgir toda una bibliografía al respecto como que los que estamos tanto como catalogadores como como docentes en bibliotecología es como difícil de mantenerse informados con todos los desarrollos entonces nuestra pregunta que estamos en procesos técnicos dos las dos y procesos técnicos tres Silvia la gran pregunta acá es cómo implementarlo bien arrancamos con una revisión bibliográfica sobre el tema qué es lo que se ha escrito y una de las cosas que nos encontramos es que la bibliografía en realidad le da poco espacio a la enseñanza de las RDA si bien hay recomendaciones internacionales que hay que empezar a enseñar RDA en escuelas de bibliotecología los aportes que existen son mayoritariamente para la formación de catalogadores incluso el material existente para implementar RDA los cursos tienen la idea es que se han usado por catalogadores que ya están trabajando con las reglas de catalogación angloamericanas y se pasan a RDA los pocos aportes que hay específicamente de enseñanza de RDA en escuelas de bibliotecología se limitan al primer año o sea a gente que todavía no sabe catalogar no es el caso de las cátedras nuestras o sea que nos quedamos ahí con un vacío muy importante que empezamos a explorar y a pensarlo bueno un poco así como está diseñada la carrera nuestra en la Universidad Nacional de Córdoba en el tramo de la tecnicatura es decir los primeros tres años de la carrera está compuesta por dos profesores titulares uno con cargo simple y uno con cargo semi exclusivo y hay tres profesores asistentes igual dos con cargo simple y uno con cargo semi exclusivo las asignaturas son tres anuales de primero o tercer año y los contenidos mínimos expresados en el plan de estudio actual es la enseñanza de las RCA2 Mark 21 CDD CDU y LC en clasificación esquemas de metadatos encabezamientos de materia tesauros y si nos queda tiempo algo más en primer año más o menos está delineada de esta manera se enseña catalogación descriptiva de libros folletos y encabezamientos de materia segundo año es la incorporación de títulos uniformes como puntos de acceso publicaciones seriadas analíticas de publicaciones periódicas y puntos de acceso de mayor complejidad en tercer año se da la catalogación descriptiva de todo lo que sea material no libro bueno los problemas que tenemos en la implementación de la enseñanza de la RDA no son solamente ortográficos verán que tenemos ahí un errorcito que no pudimos subsanar sino que los problemas con los que encontramos es que las RDA son un código de catalogación muy dinámico los que estamos trabajando con Anglo 2 tenemos un texto como estable de hace muchos años y no observamos lo mismo con las RDA vamos a hablar ahora un poco más de esto tenemos problemas con el tema de los costos de las RDA vemos que se nos viene encima un entorno híbrido en las que algunas bibliotecas van a catalogar con Anglo 2 y otras van a pasarse RDA y bueno tenemos por supuesto el problema de los contenidos como estructuramos la práctica y lo último que se nos vino encima y lo mencionó Elsa Barber el día de ayer el Library Reference Model de IFLA bien como dije recién las RDA son un código muy dinámico desde el 2008 que se publicó el primer bollador hasta la primera edición impresa en el 2010 lo que observamos es que todos los años se están publicando digamos nuevas versiones de las RDA en este año recién se ha publicado la primera versión de RDA en castellano vemos que observamos que las traducciones llevan su tiempo a implementarse eso es un problema porque por un lado nos obliga a mantenernos actualizados o sea seguir los cambios que se vienen pero no podemos enseñarnos hasta no tener un texto en castellano y lo mismo pasa con el RDA Toolkit que es en realidad la herramienta por excelencia para acceder a las RDA así se pensó o sea el tema de la RDA impresa fue una exigencia de las bibliotecas en principio se había pensado solamente en la implementación de un sistema online y vemos por ejemplo que este año ha habido cuatro actualizaciones no hemos hecho la estadística de años anteriores pero eso es más o menos la dinámica de las RDA cada actualización trae consigo cambios modificaciones y además está pensado para el medio del año que viene un cambio grande cambia todo el Toolkit hay una reestructuración hay un cambio de diseño ya está anunciado y además se va a implementar el Library Reference Model en las RDA o sea el cambio va a ser grande y profundo esperamos bueno el otro problema que se presenta para las escuelas de bibliotecología universitarias al menos es el problema del costo del Toolkit no es cierto lo que nos representa por ejemplo el acceso anual de 200 dólares 500 dólares para escuelas de bibliotecología con acceso a hasta 30 alumnos 800 dólares para escuelas de bibliotecología con acceso a hasta 50 alumnos esto es que va a generar una diferencia fundamental entre quienes puedan comprarlo y quienes no puedan comprar tener acceso al Toolkit no es cierto siempre tenemos la solución alternativa las publicaciones de carácter no don santo bueno es una trucha eso y creo que eso va a ser la que nos va nos va a venir a salvar a todos no es cierto no me hagan reír porque no puedo seguir y ese es el otro problema el entorno híbrido que se nos va a plantear el entorno híbrido que se nos iba a plantear esto es tener que empezar a enseñar catalogación con dos reglas diferentes cuando yo empecé a estudiar la carrera de bibliotecología eso ya se daba porque yo aprendí angloamericanas 1 va empecé con las creo que con las vaticanas más o menos seguí con anglo 1 y terminé con anglo 2 y ahora voy a terminar mi vida de bibliotecario con esta cosa nueva que se nos viene este bueno este entorno híbrido nos va a generar bastantes problemas ¿por qué? porque vamos a encontrarnos con bibliotecas que necesitan todavía catalogar en angloamericanas y bibliotecas que ya van a estar catalogando en RDA y es más ya hemos visto que en los concursos por ejemplo para bibliotecarios en la Universidad Nacional de Córdoba están pidiendo saber RDA o sea ya es como que se nos viene en medio como encima y el otro tema que vamos a perder también es un poco el tema de la ejercitación que tenían nuestros alumnos que era una de las grandes ventajas que tenían y uno de los grandes reconocimientos que tenían por parte de las bibliotecas universitarias al menos de que nuestros alumnos sabían catalogar porque tenían muchas horas de práctica en el sistema de biblioteca y eso nos permitía tener esta retroalimentación positiva bueno lo que se nos viene encima es el IFLA Library Reference Model ustedes saben la RDA está basado en este modelo bibliográfico de las FRBR que introducen un modelado de datos que después se desprendieron dos grupos más de trabajo además de las FRBR el FRAT y el no sé cómo se pronuncia FRSAT 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 no sé bien esos otros dos grupos que pensaron que se formaron para armar los modelos correspondientes a los lo que son puntos de acceso de nombres y el otro de materias y todos digamos esos tres modelos FRBR FRAT y FRSAT se han unificado ahora en el Library Reference Model y eso ha significado una para las FRBR en realidad hay muy pocos cambios han ajustado algunas cosas las han hecho un poquito más claro hay poco cambio pero para FRAT y FRSAT el cambio es bastante grande por ejemplo se le agrega una nueva tarea de usuario que es explorar eso se habían incluido nuevas tareas de usuario en estos dos que era justificar y contextualizar en FRAT por ejemplo esas dos se eliminan y se cambian por explorar en total de todas las entidades que se habían definido vuelan diez o sea los que se pusieron a estudiar FRAT y FRSAT a ponerse a estudiar de nuevo porque los cambios son grandes diez entidades se fueron se crearon cuatro nuevas entidades se redefinieron dos entidades o sea se le dio un alcance diferente y se revisaron atributos y relaciones en lo que algunos atributos pasaron por ejemplo hacer relaciones entonces cuál es cuál es el problema de implementación cómo hacemos para adaptar cómo hacemos nosotros docentes para pensar esta implementación cómo hacemos para enseñar para dividir los contenidos que nosotros ya tenemos como una forma de enseñar que está establecida y lo que vemos es que en realidad no hay problemas no hay grandes problemas para implementar la enseñanza de RDA en primer año porque no no le toca estas grandes modificaciones de FR del IFLA library reference model digamos se toca poco incluso este año y el año pasado ya se incluyeron contenidos al menos en el programa de la asignatura el problema está en segundo y tercer año hasta que no simplemente el library reference model hasta que no veamos cuáles son los cambios en las RDA hasta que no se solucione el tema del costo no se va a poder implementar tan rápido o sea el año que viene todavía nos salvamos entonces la propuesta de implementación y ahora cómo estaríamos pensando nosotros los cambios en los contenidos en primer año seguiríamos viendo toda la parte de principios de catalogación que se ve en primer año a esto se le agregarían las tareas del usuario se seguiría trabajando con catalogación descriptiva en diferentes pero acá se agregarían los soportes primer año debería ampliarse no solamente enseñar la catalogación de monografías impresas sino ampliar también a otros soportes deberían ver entidades bibliográficas creo que ya lo están viendo y se le agregan también los tipos de contenidos medios y soporte que introduce RDA en cuanto a puntos de acceso va a haber que recortar un poco porque vemos también en nuestra práctica en segundo año que los alumnos no vienen bien preparados al respecto y bueno deberán seguir trabajando en formato Mark 21 mientras que no esté disponible el reemplazo de Mark 21 bueno en segundo año sería más o menos esta la propuesta de implementación la descripción de agentes registros y de atributos de agentes en registros de autoridad según formato Mark 21 registros de atributos de obra y expresión registros de relaciones entre entidades y datos enlazados y web semántica y en tercero serían las relaciones más complejas descripción de agregados colecciones publicaciones seriadas descripción de componentes en analíticas descripción de relaciones entre obras y expresiones literarias y artísticas en el medio de todo esto estamos en el medio de un cambio de plan de estudios y bueno nos vamos conclusiones conclusiones no hay que entrar en pánico keep calm como decían por ahí los invitamos a una coca y un perne nos falta el choripán en el dibujito pero bueno ahí está muchas gracias muchas gracias invitamos a Gerardo Salta asesor de subdirección de la biblioteca nacional Mariano Moreno quien presentará su trabajo titulado la implementación de RDA en Argentina características modalidades y vicisitudes particulares en las prácticas del control bibliográfico seguidas en las bibliotecas buenas tardes esta ponencia abarca los aspectos centrales que conforman el anteproyecto de investigación dirigido a elaborar una tesis para cumplimentar los requisitos para la obtención del doctorado en bibliotecología y ciencia de la información en la universidad de Buenos Aires Argentina bajo la dirección de la magisteria Elsa Barber el tema de investigación trata con la exploración de las características de las modalidades y de las vicisitudes presentes en las prácticas del control bibliográfico seguidas por las bibliotecas y su relación con el proceso de implementación futuro de RDA en la República Argentina esta ponencia intenta mostrar un acercamiento a un estado de la cuestión referido al entrenamiento en RDA en tanto una de las etapas iniciales del proceso de implementación seguido por el estándar en diferentes lugares del mundo en tal sentido se enfatizan las experiencias y las enseñanzas brindadas por las bibliotecas nacionales y las asociaciones profesionales de Estados Unidos de Australia de Nueva Zelanda y Canadá con respecto al entrenamiento en RDA seguidamente se presta una atención básica a las acciones desenvueltas por la Biblioteca Nacional Mariano Moreno de la República Argentina en relación a RDA el escrito finaliza con una serie de interrogantes y afirmaciones que encarnan posibles problemas de investigación a ser seguidos y encauzados dentro de esta investigación la ponencia completa abarca los distintos estadios de implementación de RDA y trabaja tópicos claves que van más allá del entrenamiento que tienen que ver con el diseño de políticas y con la hibridación de registros angloamericanas en RDA lo que inicialmente interesa marcar en esta ponencia es la omnipresencia del entrenamiento como un primer estadio en la implementación de RDA el entrenamiento general de los catalogadores debe abarcar diversos aspectos vinculados con la familiaridad con FRBR y con FRAD la terminología y las instrucciones de RDA el uso y la funcionalidad de la RDA toolkit las similitudes y las diferencias con las reglas de catalogación angloamericana así como también la elaboración de la documentación local para el adiestramiento sobre RDA en la literatura sobre la implementación de RDA el entrenamiento fue siempre uno de los aspectos que revistió el mayor foco de interés Judith Kuhagen en el 2011 discute los preparativos del entrenamiento desarrollado por Library of Congress en el marco del USRDA Test dirigido al personal de la Libros Congress y de otras bibliotecas que participaron del test brinda detalles de los módulos de entrenamiento de RDA de las actividades y las fases de entrenamiento llevadas a cabo con el personal del DLC concluye con una serie de lecciones aprendidas entre las que se destacan en primer lugar brindar el entrenamiento sobre RDA contando con la disponibilidad y el acceso al estándar de parte de los participantes incluir recursos o situaciones conocidas al practicar con el código con respecto a la implementación sostiene la necesidad de pensar que la totalidad de los participantes no se encuentran familiarizados con reglas de catalogación angloamericana como única vía para conocer RDA finalmente subraya la copia de catalogación o la reutilización de los metadatos como la operación significativa desarrollada por la mayoría de las bibliotecas que participaron del test y la discusión e ilustración constante a los participantes de la importancia de un entorno de datos vinculados Linked Data que subyace a RDA Oliver es quien presta la atención inicial al hecho de que la implementación futura de RDA requiere de entrenamiento y formación remarcando brevemente cuáles serían los contenidos principales que deberían abarcarse para esta autora el entrenamiento de RDA debe darse en el contexto de una implementación coordinada a nivel nacional que garantice la coherencia en la aplicación e interpretación dentro del país y por relación transitiva dice Oliver coordinarse a nivel internacional situación que redundará en el intercambio fluido de metadatos y en el uso compartido de los recursos de entrenamiento y de los documentos de procedimientos de aplicación de RDA creados y utilizados por diferentes bibliotecas alrededor del mundo Las bibliotecas nacionales adquieren un rol central y predominante en relación a la conducción de la implementación de RDA en diferentes lugares del mundo siendo la realización y la publicación de los resultados del USRDA test desarrollado por las bibliotecas nacionales de Estados Unidos un primer paso fundacional en esta dirección durante 2010 las bibliotecas nacionales y las asociaciones profesionales de Gran Bretaña de Australia Nueva Zelanda y de Canadá llevan a cabo encuestas dirigidas a contar con una visión general respecto al estado de situación de RDA con respecto a las bibliotecas y a los profesionales en cada uno de tales países la biblioteca nacional de Nueva Zelanda NLNZ modifica levemente la encuesta desarrollada en Australia la mayoría de las bibliotecas encuestadas en Nueva Zelanda se encuentran agrupadas en dos redes bibliográficas principales a la vez que utilizan una amplia variedad de sistemas integrados de gestión bibliotecaria la consulta sobre el uso de ACR2 devuelve que el 82% de las bibliotecas neozelandesas encuestadas utiliza el estándar mientras que el 10% no lo usa y el 8% está inseguro cuando se consulta a las bibliotecas y planifican usar RDA responden afirmativamente el 18% mientras que el 43% supedita la decisión al hecho de que inicialmente lo lleve a cabo la biblioteca nacional neozelandesa finalizan las respuestas negativas con 4% y de inseguridad en un 35% puede considerarse que el 61% de las bibliotecas de nueva zelanda aplicará RDA en la medida que la biblioteca nacional de nueva zelanda utilice el estándar es importante indicar aquí los resultados relacionados con el formato MAR21 estos muestran que más de las bibliotecas más de la mitad de las bibliotecas de nueva zelanda el 54,2% utilizan el formato MAR21 mientras que otra proporción significativa de ellas no lo usa el 27,5% y algunas están inseguras respecto al empleo de este formato de intercambio internacional normalizado cerca del 18% en tal sentido se listan especialmente en bibliotecas especiales y escolares algunos sistemas automatizados que no soportan el formato MAR21 en consecuencia la biblioteca nacional de nueva zelanda considera que los cursos de entrenamiento sobre RDA deben tener en cuenta que gran parte de las bibliotecas encuestadas alrededor del 45% no usan MAR21 en sus sistemas automatizados debiendo formalizarse su enseñanza junto con RDA la implementación completa de RDA en Canadá requiere la traducción de la versión francesa constituyendo un prerequisito fundamental disponer de la versión de RDA en francés para su implementación en las bibliotecas canadienses que ofrecen catálogos bilingües o en lengua francesa en Canadá se manifiesta una situación dual con la implementación de RDA en sus regiones de habla inglesa y en sus regiones de habla francesa la versión en inglés de RDA se publica en 2010 mientras que para la comunidad de catalogación de habla francesa tanto la finalización de la traducción como la implementación de RDA coinciden durante el año 2013 es decir tres años después en tal sentido la fase inicial del entrenamiento de RDA en francés emerge del proyecto de traducción del estándar los módulos de aprendizaje originalmente elaborados en inglés se traducen y adaptan a la lengua francesa mediante un acuerdo de operación entre la Ebrayan Archive Canadá y la Biblioteca Nacional de Francia de Canadá Dichos materiales de enseñanza se diseminan en sesiones de un día dos días y seis días y medio de duración abarcando contenidos como el trasfondo RDA RDA Toolkit FRBR y FRAT MAR21 entre los temas principales la comunidad de catalogación de lengua francesa no cuenta con documentación de entrenamiento en francés en la medida que Canadá fue el primer país en conducir la implementación de RDA en francés los resultados de los estudios desarrollados por Nueva Zelanda y por Canadá especialmente lo que atañe a su región de habla francesa revisten una gran importancia en relación a diversos aspectos vividos en Argentina especialmente en el caso de Nueva Zelanda la centralidad que adquiere el entrenamiento en el formato MAR21 como una de las condiciones previas antes de abordar la enseñanza sobre el estándar RDA retomando la función central que las bibliotecas nacionales alrededor del mundo han tomado en relación a la emergencia de RDA la Biblioteca Nacional Mariano Moreno de la República Argentina ha conducido diversas acciones iniciales vinculadas con la implementación de RDA en el país en tal sentido dimensiona la implementación futura de RDA en Argentina a partir de pasos sucesivos en un orden de prelación en primer lugar se sostuvo seguir utilizando las reglas de catalogación angloamericanas como estándar de descripción y de acceso dada su amplia difusión y uso en el país seguidamente aguardar la combinación y los resultados del USRDA test en Estados Unidos que culminó en el año 2011 en tercer lugar aguardar la publicación de RDA en español finalmente facilitar el estudio y el análisis del nuevo estándar para llevar a cabo la capacitación y el entrenamiento de los bibliotecarios y de manera paralela comenzar a desarrollar y elaborar políticas que conduzcan a la aplicación de RDA en la totalidad de la República Argentina algunos de estos postulados están en sintonía con lo explicitado y vivido por la comunidad de catalogación de habla francesa de Canadá pudiendo servir de parámetro para considerar la experiencia llevada a cabo en la Argentina como el hecho iniciático de comenzar a pensar en RDA a partir de la preexistencia de la versión traducida a la lengua del país también aquí se rubrica la posición hegemónica que adquiere la Biblioteca Nacional Mariano Moreno en Argentina con respecto a RDA emulando el rol de la Biblioteca Nacional de Nueva Zelanda en la conducción del proceso de implementación de RDA para el resto de las bibliotecas neozelandesas la exploración de la literatura y las indagaciones preliminares llevadas a cabo permiten formular una serie de preguntas tentativas en relación al problema de investigación detectado que trata con el proceso de implementación de RDA en las bibliotecas de la República Argentina algunas de estas preguntas de investigación o estos interrogantes iniciales de investigación pueden ser qué características qué modalidades qué vicisitudes particulares adquiriría la implementación de RDA en Argentina a la usanza de lo ocurrido en Estados Unidos Gran Bretaña Australia y especialmente en Canadá y Nueva Zelanda qué rol le cabría a la Biblioteca Nacional Mariano Morena en la implementación de RDA a nivel nacional pueden replicarse los resultados seguidos en diferentes lugares del mundo es factible sostener un esfuerzo cooperativo y coordinado de implementación que abarque a diferentes países con tradiciones culturales lingüísticas similares en lo que refiere especialmente al entrenamiento en RDA cómo afecta el hecho de que los recursos de entrenamiento estén casi exclusivamente en idioma inglés qué modalidades de entrenamiento en RDA serían aconsejables para aplicar en Argentina cómo inciden las prácticas de organización de la información seguidas en las bibliotecas argentinas en los contenidos de los recursos de entrenamiento sobre RDA estas cuestiones constituyen aspectos conflictivos y problemáticos que pueden conducir a la necesidad de revisar de relaborar y de enriquecer los estadios de implementación de RDA establecidos por la literatura del campo de la bibliotecología y la ciencia de la información que reportan mayoritariamente la experiencia seguida en lugares como Estados Unidos Gran Bretaña Australia Canadá y Nueva Zelanda para poder incorporar en el continuum de las prácticas de implementación del nuevo estándar RDA a países iniciáticos en este tópico como es el caso de la República Argentina muchas gracias de esta forma hemos concluido la segunda jornada del sexto encuentro nacional de catalogadores muchas gracias a todos gracias